Que hay gente futbolera, sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión, les traemos un video triste y es sobre, la emotiva carta de un aficionado a Gerardo Torrado, antes de comenzar le quiero mandar unos saludos especiales a, Derka MD, Agenda Candidato, Emanuel Otañez, Víctor SR Gammer, VS, y Miguel Cázares Clemente, recuerda que si quieres un saludo coméntalo, y decirles que estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores, y si te suscribes ahora me ayudas un montón, sin nada más que decir comencemos con este video. En el mundo del fútbol, existen diferentes caras de la moneda, y es que el día de ayer navegando por internet, me encontré con el comunicado que ves en pantalla, es una carta de un aficionado muy emotiva hacia Gerardo Torrado, seguro si eres aficionado a la máquina, sentirás un sentimiento de dolor y alegría al mismo tiempo. El comunicado decía lo siguiente. Hola Gerardo, sé que quizás no me tomes mucho en cuenta, solo quería decirte y agradecerte, algunas de las cosas que le diste a Cruz Azul, grande Torrado, la mayoría de los aficionados dirá que no sirves, y todo eso, pero tú eres un jugador que se enamoró de Cruz Azul, y que estuvo ahí siempre, gracias Torrado, por poner tu granito de arena, sabes que eres un jugador que daría el alma por su equipo. Perdón, por las veces que quise que te fueras, en tu posición fuiste uno de los mejores, en sus buenas épocas, gracias por todo capitán, creo que debiste haberte retirado en el azul, me hubiera encantado capi, que usted levantara la novena, ahora se va a emprender un nuevo viaje, en el cual se le desea lo mejor. Ojalá que quien ocupe el dorsal 6, se entregue al máximo como usted lo hizo, que si debe golpear para que no haya peligro de gol, que golpee, sin miedo a una amarilla, que no le de miedo meter la pierna en la disputa del balón, que tenga ese liderazgo al jugar, se merecía retirarse en el azul, y no salir así, por la puerta de atrás, ojalá que algún día le hagan un homenaje, o juego de despedida, por tantos años que le dio a la institución. Eres mi ídolo, uno de los pocos que se la partía en cada juego, te voy a extrañar borrego. Creo que no fue la forma, no tenías que irte así, no cualquiera resiste tanto tiempo, esperando ser campeón. En su momento fuiste de lo mejor de Cruz Azul, siempre estuviste en los momentos difíciles, jugando en la media, con seguridad y autoridad, en estos últimos años empezó con problemas por su edad, no apoyó mucho al equipo, pero eso no cuestionará su entrega y amor a la camiseta. Fuiste uno de los pocos que actualmente quieren a la institución, se te extrañará mucho, gracias por todo borrego, gracias Cappy. Antes de terminar con este video, les quiero recomendar el canal de Toxted, el cual es un canal muy bueno, donde sube Tox, Gameplays, y Creepypastas, además que los títulos de sus videos son muy llamativos, en sus videos de terror prácticamente te cagas del miedo, así que ya sabes si quieres ver el mejor canal de Creepypastas, entra y suscríbete al canal de Toxted. Eso ha sido todo por el video de hoy, ya sabes que si te gustó puedes dejar tu like, suscribirte, compartir, y nos estamos viendo hasta la próxima.